Uribia es el municipio más septentrional de Colombia. Exparcido en medio del desierto y las aguas del mar Caribe, con 8.200 kilómetros cuadrados de extensión y más de 186.532 habitantes, es el más grande y poblado de La Guajira, conocido como la capital indígena de Colombia por sus grandes asentamientos étnicos y potencia turística de nuestro país por la majestuosidad de sus paisajes. Paradójicamente, a sólo unos cuantos metros de estos mágicos lugares, en las comunidades indígenas, la situación es totalmente diferente. Su principal problema es la falta de agua. Tanto en los 21 corregimientos de la zona rural como en el casco urbano, históricamente este ha sido el común denominador. Compramos agua y cuando no tenemos plata, buscamos, caminamos de aquí hasta el acueducto y allá en el acueducto el agua no se regala. El agua que no le llega a la gente en los barrios por falta de capacidad en las redes de distribución, la empresa se la vende por pimpinas a personas como Humberto, que ante la intensa sequía, sumado a la escasez de empleo, aprovechan para rebuscarse. ¿La unidad de la pimpina cómo la vende? La unidad de la pimpina sale aquí a 300 y nosotros le ganamos 400 pesos, que sale a 700 pesos. Algunas soluciones planteadas por las administraciones muchas veces resultan ineficientes o terminan siendo elefantes blancos que ni siquiera han sido puestos en funcionamiento. Tan sólo en los últimos dos años se podrían calcular alrededor de 50 mil millones de pesos destinados para la construcción de pozos profundos, molinos y plantas desalinizadoras en proyectos ejecutados por el gobierno nacional, así como también por la gobernación y la alcaldía. Sin embargo, los indígenas se siguen quejando por la falta de agua. Manifiestan que en la mayoría de las comunidades no llega el preciado líquido y donde llega no es apta para el consumo humano. Relacionan de manera directa los problemas de desnutrición de los niños con las malas condiciones del agua en sus comunidades. Esa cantidad de plata de que ellos hablan no se ve realmente, no se ve ningún pozo subterráneo, no ve ningún molino, no se ve realmente nada. Los niños se enferman, le dan mucha diarrea, vómitos, no enferman demasiado. Tenemos los alimentos pero no tenemos el agua para preparar. Los habitantes de Uribia cohesionan el manejo de los recursos hídricos del municipio a cargo de la empresa AAA. Sus directivos aseguran que tienen toda la voluntad, pero que la causa de la ineficiencia en la prestación del servicio radica en que la necesidad es mayor a la capacidad de la que disponen sumado a las difíciles condiciones del territorio. Nuestra oferta hídrica en el día en capacidad instalada es de 2.000 metros cúbicos y no es suficiente para abastecer la demanda de la comunidad, tanto de Uribia como la zona de Urreo Ural que nosotros también atendemos. Según la empresa, la solución está cerca. Recientemente fue aprobado un proyecto que se ejecutará con recursos de regalías que permitirá la creación de un nuevo acueducto. Lo cierto es que por el momento la gente que vive en medio de un lugar con grandes potenciales económicos y que recibe anualmente enormes cantidades de dinero sigue padeciendo de sed.